Bien, una buena clasificación hasta ahora. Si nos mantenemos ahí es excelente y si caemos para estar entre los 5 o 6 mejores también es muy bueno, así que contento con lo hecho hasta ahora. Mirás tu parte y no esa gran diferencia de castellano, ¿qué evaluás? Miro y evalúo que estoy muy bien. Estamos con 20 kilos más que Jonathan. Es un circuito que él siempre está muy fuerte acá, entonces me parece que ya todos lo teníamos como candidato y que podía llegar a ser una diferencia así, así que no me asusta, trabajaremos por supuesto para hacer nuestra serie rápida e intentar tener buen ritmo. ¿Pudiste aprovechar el máximo, el rendimiento del auto, lo que tenés Julián? Sí, sí, fue una buena vuelta, no me quedó el auto ideal como si me ha quedado en otras clasificaciones, pero fue una linda vuelta. ¿Algo del equilibrio, algo en particular complicó? Sí, todavía estamos sin poder equilibrarlo a mi gusto, el auto anda bien, tiene un buen equilibrio, un buen funcionamiento, pero hay cosas que me gustaría mejorar. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.